muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordados como siempre tenemos canal de telegrana cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros a enteraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube por lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centra mi blog donde hay recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo al beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que tenemos estos fantásticos auriculares de la marca tron smart por tan solo atención y con envío desde españa en este formato que tenemos aquí por tan solo 22 32 un precio muy bueno que tiene un descuento del 70 por ciento espectacular una oferta que va a acabar el día 28 de noviembre con las características que podéis ver en pantalla en la descripción del vídeo como siempre tenéis un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí al margen izquierdo como siempre diferentes fotografías del producto para comprarlo a ese precio pues simplemente rellenamos las condiciones que hemos dicho previamente le damos donde pone comprar o añadir a la cesta en el caso de que queramos otro tipo de productos añadimos otro tipo de productos venimos al carrito introducimos la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días nos recibiréis cómodamente en vuestro domicilio os dejo también en la descripción del vídeo el enlace a un vídeo de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por tan solo un céntimo dólar y un cupón exclusivo hecho ellos y ofertas con el cual nos descontarán 3.60 euros con una compra mínima de 4.68 nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós